Para mí la Unión Civil soluciona ese problema. Es crear una institución distinta, pero con derechos equivalentes. Porque justamente lo que se trata es eso, que las parejas homosexuales no tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Entonces, creo que con la Unión Civil solucionamos ese problema. O sea, legalmente, por ejemplo, si uno quiere casarse ante una municipalidad, la Unión Civil serviría como un presidente para permitir... Y tendrías casi todos los derechos que tienen las personas casadas, excepto el de adoptar niños. Entonces, tú vas, te registras en el Registro de Unión Civil, ahí te casas, casas entre comillas. Padre yo no casarse, haces tu ceremonia si quieres, después haces tu fiesta, tu recepción, si quieres tiras tu buquete, tú veas cómo lo haces. Estás en libertad de festejarlo como tú quieras festejarlo. ¿Y don Carlos Bruso está enamorado? Esa parte la vaya a mantener en privado. Solo diré que tengo una relación, efectivamente, pero no voy a... ¿De qué años? Sí, tiene algunos años. Está bien. Es una persona que nunca ha sido funcionario público, trabajó en una empresa privada que no es proveedora del Estado. Y además, si así lo fuera, estaría en su derecho, porque justamente no tenemos el lujo de poder casarnos. ¿Lo conoce en el mundo empresarial? Sí, sí, sí. Y yo me siento muy feliz con mi vida privada. ¿Usted podría, por ejemplo, contraer noces o formalizarlo a nivel legal? Así como tengo el derecho de abrir la cuenta bancaria y de tener una OFP, y si este derecho está disponible para las personas como yo, ¿por qué no? Personalmente no soy partidario de dar muestras de afecto al público, a nadie. Pero esa es mi posición. Si alguien siente necesidad de hacerlo, me parece muy bien. Y estamos hablando de muestras de afecto que se pueden enseñar. O sea, un beso, agarrarse la mano. Claro, hay otras expresiones de afecto que no es dable que se pueda dar en público. Pero sí, y si dos personas de mismo sexo quieren caminar, agarrar la mano, creo que nadie debería prohibirlo. Y hay estas personas que dicen, oye, ¿pero qué le voy a decir a mi hijo de 7 años por lo que está pasando? Oye, tu hijo de 7 años viene a noticieros, y cuando ve que un padre violó a su hija, ¿qué le dices? Eso sí es fácil de explicar, pero que dos personas que se agarran la mano, eso es difícil. Pues explícale, aprovecha la oportunidad y explícale que hay personas de mismo sexo que se quieren, que son una minoría, que hay que respetarlos, pero eso es amor. Eso es más fácil de explicar de por qué una madre mató a su hijo. Y de eso sí no se hacen problemas.